Leonel, ¿cómo te va? Nicolás Magui para Cadena 3 y la Central Deportiva. Dos consultas. La primera, cambió de técnico Paraguay, estaba Guillermo, y le toca a Dani Garnero, que tiene mucha experiencia, sobre todo en el fútbol de ese país. ¿Qué imaginás, teniendo en cuenta el estilo de juego que él justamente peregó en sus equipos, y ahora intentará plasmar en la selección? Y acerca luego de Lucas Esquivel y de Facundo Farías, que sé que están en el Sub-23. Quiero preguntarte si vos hiciste con Mascherano esta convocatoria, siguiéndolos, y si tenés algún concepto para compartir de Farías y de Esquivel. Bueno, en principio, Garnero y Paraguay merecen todo el respeto. A nosotros es una selección que a Argentina, históricamente, se le da difícil y máximo respeto. Y a Garnero como entrenador, bueno, seguimos sus partidos, los últimos en su equipo. Y, bueno, mala suerte que cada vez que muchas veces nos ha pasado que hemos enfrentado a entrenadores que debutaban, y, bueno, las informaciones que tenemos son de sus clubes y no de su equipo, de su selección. Pero por lo que se ve, le gusta jugar al fútbol, como cuando jugaba él, le gusta tener jugadores de buen pie. Bueno, creo que Paraguay reúne jugadores de ese estilo, reúne esa característica. Después, esperemos que lo pueda llevar a cabo, no contra Argentina, esperemos otro partido. Pero, bueno, bien, bien, y me parece un buen entrenador, y mañana veremos cómo se da. En cuanto a la convocatoria de la Sub-23, todos saben que hay veces que si la Sub-23 cita, no mandan los jugadores, los clubes, por el hecho de que, bueno, no vale, creen que nos vale, y entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer la situación a veces para la mayor, y a veces lo ponemos para que lo puedan mandar a entrenar con ellos. Estos son los casos de estos chicos. En el caso de Esquivel, es un chico que nosotros lo estamos valorando, incluso ha entrenado más de lo normal con nosotros, porque es una posición que, ante las lesiones que habíamos tenido de huevo en la anterior, y que pueden llegar justo, nos interesa verlo, y es un chico muy interesante. Y es el que, bueno, más o menos estamos mirando para que pueda, bueno, ver si puede formar parte de la selección, esperemos que sí. Y, bueno, Faría va con Mache, con nosotros no ha entrenado, en realidad es para la Sub-23, pero tiene un futuro enorme como tienen todos los chicos que están con él ahora mismo.